Y más ni menos que el dandy, figurón, mi estimado Adi, gracias por la entrevista. No, al contrario, es un gusto, y en uno que me dé la oportunidad de comunicarme con mis admiradores, admiradoras también, tener un poquito más de ese cambio entre ellos y uno como luchador. Pues, por ejemplo, con una carrera tan amplia, iniciar con la plática con el dandy, por el principio o por la actualidad, por donde quieres, por el dandy. Donde quiera. Bueno, vámonos con el principio, háblanos un poquito acerca de, obviamente, los inicios de tu carrera, con el apoyo, por supuesto, de grandes figuras a finales de los 80. Pues mira, yo inicié la lucha libre a casi 13 años, casi 14, durante 5 años, ahí con el profesor Diablo Blanco, y también con el profesor Diablo Blanco, en el gimnasio de la calle Gigante. Posteriormente, ya que el profesor me decía, ya está listo para luchar, veces ya puede, pero yo no quería, porque todavía quería aprender más. Fueron 3 años, 4 años, 5 años, hasta que me dijeron que quiero ver así, larga. Pero porque me dices que no tenía nada que enseñarte así, ¿ok? Entonces, inicié luchando en Guadalajara de emergente en una posición de agua libre a Luis Mariscal, faltó uno en la semifinal y yo, pues, estaba en el dandy, me subieron a luchar, de emergente con una máscara prestada, pero con el nombre del dandy. ¿Qué año estamos hablando? 82. En los 82, ya con los nombres del dandy, ¿por qué eres del dandy, guapetón, del dandy? Siempre he tenido un poquito de suerte con las mujeres, me dijo mi profesor, el maestro Diablo, que eso, me quedaba bien el nombre del dandy, por color de ojos, ya está, cosas así, que yo creo que él visualizó mucho más cautelio en mí, pero también él me enseñó a desarmar y armar hombres. En este caso, iniciar en una semifinal, pues, vaya de compromiso, ¿no? Porque normalmente, digo, se va escalando, pero ya iniciar la semifinal, pero no la conceder, pero la conceder, la conceder, la conceder, la conceder, la conceder, la colombia, la arena pacífico. Mi compañero fue el Águila Solitaria, luchamos contra el Black Indian y el Chamaco Hernán. Así que creo que va a haber una foto que sale mucho más claro, ¿no? Y de ahí, a la siguiente semana, volví a repetir las semifinales con otros rivales, de ahí no lo recuerdo, pero de ahí ya me dio la policía. Y resulta que, como al mes y medio, se la tomó Mogur, que luchaba ya en la consultoría, yo andaba todavía en la serenita, y me dijeron, dice el señor Real Plata que vayas a un hogar de Mogur, porque yo no tenía algo de la empresa, ¿no? Que no hay problema, que eso va a ser el centro de la empresa. Entonces, yo no visualizaba hasta dónde estaba la oportunidad que me estaban dando, tan grande, ¿sí? Pero me dijo, pero ya le voy a hablar, aprovecha, vete. Pero yo tenía nervios, tenía miedo, no de lo rival, de la gente. Me costó un poco de trabajo dominar eso. Y empecé a luchar, ahí en San Luis, el siguiente día me llamó el señor Plata, el promotor, trajiste tu marca rara, y póntala, camina, quítatela, camina. Bueno, le gustó esto, lo que no me gusta, bueno, entonces ya no voy a estar la marca, ahí también la marca, en un escritorio. Empecé a luchar, empecé a luchar, en Guadalajara empezó a salir el Giras, que era donde estaba el Tepi, Domingo Guadalajara, Domingo Guadalajara, Marte Guadalajara, Mércoles Colima, Progresa Guascalientes, Vierna Zacateca, y regresábamos, o sea, era diario la gira, ¿sí? Y en otras plazas donde también íbamos, era para Mazatlán, Culiacán, lugares cerca de ahí, de Jalisco, en otros estados. Alternar con contemporáneos, ¿no? Por ejemplo, Atlantis, que también fue... No, ella tenía el mismo luchando, él empezó a luchar antes que yo, ¿sí? Pues somos casi casi de la misma camada, en ese tiempo luchaba con los de ahí, como era Hollywood, el hermano de oro, Plata, con Paco García, con muchos, muchos luchadores de Alimentán, el boom a tragar, no, 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 yo estaba en Guadalajara, él estaba en Monclova todavía, y hasta que me corrieron de la edad de la Coliseo de Guadalajara, en una función que se decía un primero de mayo, para los cinematografistas y del trabajo, cerraban los cines y iban con sus familias en la función de luz. Resulta que ese día yo no vi la programación, porque la pusieron el viernes, y ahí decían, la programación se ve en miércoles, yo ya no vi el viernes, y el viernes era con su formado, se molestó todo el señor que me corrió, y ya lucharon el martes a la Coliseo, en la tercera lucha contra el Dorado, ¿se acuerdan de él? Quiero esperar a la máscara con el Supremo aquí el día del temblor, ok. Mano a mano, en la tercera, hasta que primero nos aventaron en la agencia. Entonces, mi mamá, mi papá no sabía que yo entrenaba lucha, ni que le luchaba, hasta la vez. Entonces, pasaron mi lucha, en vez de pasar la semifinal, pasaron mi lucha porque era todo mejor que la semifinal, me dijo, no se dio cuenta mis hermanos, mi mamá y papá, que yo luchaba. No sabía que entrenaba, no sabía nada, yo les grababa mis cosas en una casa de un amigo. ¿Y de quién? No, llegué a mis hermanos, ya te digo, ya te digo, ¿de qué? Saliste la televisión. Y la que hubo de realidad, mi mamá me dejó de hablar dos meses, mi papá me dijo, pues que si ya estaba dentro de esto, pues que le hiciera ganar, a la hora que no me había dado. Eso le hiciera ganar, no, supérate, no. Y pues me corrió el señor, me mandó a hablar que regresara, que ya me había traslamado, cuando me corrió me lo vino en frente de Arturo Castro, que era el faraón, del fantasma, del junto del té, del al-con-o-pris, de Tony Salazar, no recuerdo qué otros estaban, perdón, pero, pues yo me sentí muy mal, porque me decía el faraón en la guerra, pareja, ve, pidele que existió, y perdón, ¿qué vas a hacer ahora? Yo me sé Cuando me mandó hablar El correo rey Simplemente le dije Como él me lo dijo Creo que es una persona bastante feliz Como para sostener lo que dice Que me corrió al frente de ellos Traigalos otra vez Y díganme lo que me está diciendo al frente de ellos Agacha su cabeza Agarra una pluma y eso así Ojalá eso vaya bien Gracias Yo no regresé a la arena coliseo Hasta que se ve como estrella De parte de aquí de la arena de México Los que se encargaron de traerme Apoyarme y ayudarme a México Fueron a Mochocota y a Herodes Siempre lo he dicho Mi papá de Mochocota, Mano de Cota Y el Góngora, tenía que ir a Herodes Me trajeron Me dijeron cuando quieras irse a México Que esté el número de teléfono, avísanos No te preocupes por nada Tardé unas semanas en decidir Hasta que vi que el lanzamiento volvía Cuando yo me vine a México Un viernes en la noche decidí venir Le hablé a Herodes, le hablé a Mochocota Y les dije voy para allá Y le dijeron adelante Llegamos el sábado aquí a la arena de México No estaba a Cajuanos Acompañé a Herodes a Puebla Duché de mediante Eso también me ayudó mucho Me regresé la misma noche del sábado A Guadalajara Porque tenía una lucha en la estrella Que se parece a mi rayo de Jalisco Papá ¿Sí? Y yo Contra Iván el Bronco Con su descante Y otro venía de Guadalajara No recuerdo quién era Entonces yo terminando Guadalajara De la lucha volví a agarrar mis cosas Más ropa de traje por acá Nada más tenía dos equipos Unas pocas mudas Y unos sueños muy graves en las maletas Y una hambre de hambre de ser alguien en la vida Y una hambre de hambre de comer Porque tenía hambre Me vine El lunes me llegó a hoy nuevamente con Señor Alonso Me recibió muy bien El médico me ha toqué Lo que pasó Le expliqué en pocas palabras Claras y concisas Lo que había sucedido Y dijo Está bien No te preocupes Dame diez minutos No, cinco minutos Quieres la hora Antes de cinco minutos Salió Me tocó Pásate Dice que tenía trabajo en el médico Pero no me parece Dice que eres muy bueno Por el de Guadalajara Me dio que te regresara Porque eres muy bueno Y me dice que no Que ya se había corrido ahora Eres mío El de Puebla Como no muy bien Incluso puedes pasar a cobrar Me dieron trescientos pesos En el ochenta y dos En la arena Puebla Que nos aventaron dinero Y así vencía En la arena México Y en vez de escalar Escalar Muchas veces se apretaba el cinturón No había dinero para comer Le tenía que lavar las cosas No es una vergüenza Al contrario Es uno no tener un trabajo Y con el cual Le quitas el alimento Que se está dando Pues creo que Es lo mejor Le lavaba las cosas A Bajera A Beneto A México Roca A Jalisco No Él Está viviente Está viviente Quedó mal en sus piernas Tuvo un problema ahí De No le puede no Porque él vale Al Salvaje Pues Ahí los En realidad Fueron los que Les lavaba A los equipos Mientras ellos Iban a luchar En el canal Balabando Hasta que Empecé A grabar un chique Con el chamaco Balaguer Con Javier Cruz Con Américo Que le quité al nacional Un vuelta En el primero de septiembre De 1985 En Guadalajara En el septiembre Octubre El veintitante De noviembre Le quité al chamaco Balaguer En mundial Vuelta O sea Doble campeón En menos de tres veces Nacional y mundial En la nación nacional Me cae con el mundial Y De ahí para acá Hemos ido Tropiezos Las quemadas Sangre Muchos viajes ¿No? Bastantes viajes Un día en cada ciudad Así que Desde ahí empezaron bien Todo Todo lo que encierra De mucho lejos Que es olor a Ingüentos Crema Peles Acestes Tudor Lágrimas Humillaciones De mucha gente Pero si te bloqueas Y te das por el cielo La primera vez que se me Esto no quiere decir Que estás Superando Estás reuniendo ¿Sí? Así es Lo que quiero hablar ¿Qué pasó? Por ejemplo Ya en esta etapa De los noventa Donde Pues la figura De Sandy Era más reconocida Por este que Puede decir Tu que el pico De la carrera De los ochenta y cinco A los ochenta y cinco ¿Cuántos años? Once Once Que estuvo el arenameco Noventa y siete ¿No? Noventa y siete A los noventa y siete Estuvo el arenameco Muchos dicen Y lo voy a aclarar Que yo sabía Mal con los de programación Del arenameco En ese tiempo No estaban los cristales Estaban otras personas Y yo me salí Por motivos personales No por tener problemas Con nadie Lo que yo quería Era avanzar Crecer Superarme Volver a conocer Otros reinos Otros rivales Otras personas Otras estrellas Dentro de la lucha Y fue así Que me fui a Estados Unidos A la WCW Que la verdad Muchos recuerdos bonitos Tengo de Esa experiencia De encontrar Todo esto Hay un video Donde Bret Hart Uno de los luchadores Más conocidos De allá De Estados Unidos Se refiere Se refiere a Dani ¿Cómo fue luchando Con los dos de ellos? ¿Luchar contra Abrazar? O con la WCW Mira Yo ya había luchado Aquí con Chris Benoit Con Eddy Con Eddy Era mi Es mi hermano Entrenábamos Allá atrás de su casa En el que tenía Con Chavo Con Néstor Con Mando ¿Sí? De vez en cuando No te digo de él Había luchado Con muchos extranjeros Americanos Japoneses Irlandeses Puerto Riqueños Aquí en México Cuando se dio la oportunidad De estar en la WCW Obvio me vieron Un güerito más Como allá Abunda ¿No? Me dieron una oportunidad Digamos una lucha de prueba De test match ¿Me llaman? Sí Lucha de prueba Creo que la pasea Porque ya lo me hablaron Me pasa el doctor Que te hagan antidoping De orina De sangre De inmunia Taliva Cabello De todo Te hagan dicho Que en general Y más tarde ¿No? Y le dije A la abogada ¿Por qué? Porque ella Partenía a tu salud A la abogada Y le dije Pues ya firmaste Podemos hacer contigo Las drogas que queramos O tienes algún Incomendante Al contrario ¿No? A veces estoy Marginal ¿No? Y salió todo bien Se dio mi contrato Obvio Ya no podíamos Echar a México Solamente Podríamos Venir Y regresar ¿No? Pero no podíamos Echar a México Hasta Que se me terminó El contrato No me corrieron Ni a L.A. Park Ni a Conan Ni a Silver A Oscar A Mysterio A Vampiro Smiley Smiley También Los que No Ellos Corrieron Primero Los primeros Los salíes Fueron También Halloween O Héctor Y Marginal Uno De los cuatro Estaba Primeros Segundo Se usaron Los Leads Ya no O sea Cosas Que Concluir ¿No? Porque La empresa Ya Estaba Manejando Uno Los Primeros Que Estuvieron Edith Bichos Ni Diana Mayer Ni Otros No Estaban Otras Personas En Las Cuales Ya Eran Una Receta Con Los Latinos Y Hacían Unos Programas Que La Verdad La Gente Nos Comentaba En La Calle Con En Los Aeropuertos Que Donde Están Los Programadores Donde Están La Gente Que No No Contrario Empezaron Con Esto Y Acá Al Final Pero Ya No Estaba Eric Y Eric Jamás Se Dejó Ni Yo Ni LAPAR Ni Muchos Porque Nos Trotaban De Hacer Algo Así De Sentirnos Como Relegados Tipo Racismo Y Rápido Decíamos Ey Vas a Hablar Con Mis Adorados Porque Trataron A Personas Dispados Que En Estados Unidos Desmisionados Si Entonces Lo Que Estaba Pasando Era Que Ya Querían Terminar El Que Les Quedaba Cumplir Con Lo Que Cumplían Me Mandaron Hacer Un Video Amiga Silvertina Miami De Los Latinos World Creo Que Si Lo Hicimos Tardamos Dos Días En Hacerlo Pero No Lo Pasaron Porque No Les Gusto Al Nuevo Carajo Y La Verdad Había Pegado Mucho Allí En La Playa Con Los Latinos Ese Video Que Hicimos Eddie Ya No Estaba Estaba La WWE Así Que Ya Terminó Los 3 Pero Jamás Nos C Que Pasa En La Que Termina 12 O 3 Con Char Estuve En Monterrey Con La Señora Ayla Cabaza En Paz Del Cáncer Estaba Trabajando En O Con Los Morenos Para Más Hablar Con Los Tres De Estar Con Un Tres De Lo Voy A Aclarar Me Lastimé La Lucha De Caballar Con El Pantera Hasta Me Salió Los Tres De Y No Mediones Para Las Medicinas Y De De Morales Que Muchos Luchadores De Carina Y No Digan Nada Porque No Les Vuelvan A Dar Trabajo En Ganar Cuervantes Y Hablan De Dios Pobrecitos Porque Si Tú Preguntas A Los Luchadores Que Tengan Honestidad De Decir La Verdad Te Van A Decir No Es Que Pues Si No Que De La Decencia La De Decir No No Se Pagan 30 Pesos 35 Pesos O A veces Nada Entonces A mí Me gusta hablar A las Personas Que No Apoyan A Deposita No Les Dan Alicientes A Luchador Cómo Quieren Que Hay Es Jóvenes Cómo Quieren Que Hay Gente Con Capacidad Con Talento Si No No Les Pagan Sus Servicios Como Luchadores Por Eso Muchos Luchadores También Renuncian A La Lucha Están Tratando A Como Van A Tratar Después Pero También Tienen La Culpa Tenden Los Muchachos De Permitir Eso Que Las Arenas Las Manejen Personas Que Humillan Que Pesotean Los Derechos Como Personas De Cada Uno Sea Luchadora O Sea Luchadora Continúan Entonces Esta ¿Cómo Fueron Los Hay 2000 Para El Nantes Muy Bueno Hasta 2003 Entré En AAA Nada Fui Un Año Con Antonio Peña Porque También Querían Que Firmar Un Contrato Por 5 Años Que La Verón No Me Gusto No Por Antonio Peña No Me Gusto Las Cláusulas Del Contrato Y Me Me Fijé Hasta aquí Me Salí Siendo Campeonato Nación Completo Quería Ganar Esto Ganado A Salito Guayo En Reinoca Y A Partir De Ahí Viene Todavía Este Un Proceso Nos Sorprende Porque Encontrarte Nuevamente No Encontrarte Nuevamente Con Alcá Vimos Que Estás Haciendo Una Gira Con Satán Estamos En Una Gira De Homenaje Incluso Este fin De Semana Que Iba Haciendo Las Duchas En Guadalajara Que No Se hicieron Por Pseudo Luchadores Pseudo Promotores No Sé Que Son Engañada Gente No Nos Dijeron El Empezado A luchar A Guadalajara Así Que Yo Seguí Mi carrera Después Terminando WCW Venía México Luchaba Donde Podía ¿Por qué? Porque La señora Luchaba Me tenía Conmigo Mucho Trabajo En el Área De Norte Venía En La Ocalpa Me iba Con Magua En Acapulco O sea Seguí Luchando Igual Pero No Al mismo Vengo De Covajo ¿En La Actualidad Consideras Que Hernández Ya Dado Todo Lo Que Donde Dada Al Félix No 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 Lo He Dado Todo ¿Por qué? Pues ¿Por qué No Lo He Pero Me Hacía Falta Sacar Algo De Sistema Y Eso Es Lo Que Sistema Sacar Toda La Vez Que Tengo Adentro Un Contra Catánico Acaban De Confirmar Medita Santillo Para El 8 De Salero La Otra Semana Santillo Monterrey Lomimo 9 Luego Vamos A Chihuahua ¿Qué Día Primero Dos De 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 Primero Dos De 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 Tres Vamos Saladero Así que Tenemos Bastante Trabajo Y Una cosa También Les voy a Aclarar Yo no Voy a Regresar A luchar Todo el Año Como me Dije No Hay que Respetar A la Gente Porque Ya no Despedimos Tijuana Me voy a Despedir En Guadalajara Voy a Despedir A Monterrey Saltillo Laredo Villahermosa Villahermosa Veracruz De Veracruz Ya no Suprimos Nada De Promotor Espérate Bien Vamos A Cancún También Con mi amigo El mundo ¿A dónde Más? Nuevo Laredo Chihuahua ¿Estás Unido ¿A dónde Quería? Sacramento 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 Los Ángeles También ¿Y el Distrito Federal? No No Hay Nada Todos Me dicen Una Converte En el Distrito Una Dice En el Distrito Pero Sí Exactamente Porque Muchos Me dicen Invítame A sus Susiones De Retiro Quiero Estar En sus Susiones Aunque No Me Pague Yo No estoy El Que Lo Estar Organizando Yo Estoy Apoyando A la Gente Promotor Que Quiere Que Vaya Energida En su Ciudad Pero A partir De Antes Dice Abril ¿No? Que Ya No Es Tanto Eso Pero Si Todavía Dante No ha Dado Todo Lo Que Tiene Que Dar Y Además No Se Presenta En México Yo Creo Que La Misma Lucha Libre Merece Una Lucha En Aquí Tiene Donde Tenga Que La Dura ¿Quién Va a Pagar La Concento? ¿Ante Quien Te Gustavo? Contra Tatánico Malumano Es Lo que La Gente Quiere Es Lo que La Gente Quiere Quiere Volver A ver Esta Revalidad Que Dijo Clásica En Los 90 ¿Si? Así Que Tiene Ese Promotor Que Me Dice A Ver Tatánico Tú Para Tal Fecho No He Recibido Llamadas Ni Huerzas De Nadie ¿Verdad? No En Abril Se Cierra La Agenda Segunda Semana Y Por Aquí Seguiré Dando Mis Clases De Lucha En Cholula Porque Es Donde Estamos Radicando Nada Más Que Por Esto Nos Unimos Al Distrito Dando Las Clases De Lucha En Cholula Y Si No Quieren Las Clases En Cholula Pues Ahora Que Se Busquen Que Quiero Aprender Lucha Quiero Aprender Lucha Quiero Aprender Lucha Como Yo Si Yo Quise Aprender Esto Lo Quiero Físico Yo Me fui Hasta La Universidad De Chapingo Y A veces No Comía Y No Tenía Para El Pasaje A Mi Nadie Me Apoyó Y Me Dijo Nada Si Si Yo Hubiera Querido No Aprendo No Voy Pero Yo Quería Aprender Como Aprendí Lucha Entonces ¿Por qué No Ir Aprender Lucha Es Que El Maestro Es Que El Maestro Nomás Nos Pone A Volar Es Que El Maestro Es Pues Busquense Un Maestro Que Sea Como Ustedes Quieren Quieren Aprender Lucha Real De Lona Quieren Ser Aero Pero Recuerden Que La Carrera De Aero No Duró Mucho Si Se Lo De Tarea La Díganos De Esta Etapa Como Quiero Quis Dice Una Introducción Pero ¿En qué Momento Nace Esta Inquietud Por Aprender Esta Disciplina? Por un Accidente Que No Sabe La Mayoría De Público Un Accidente En Un Tope Se Fuera Me La Columna Y Quedé Tres Mesas De Arrua Y Me Van A Decir ¿Por qué No Me Dijiste ¿Por qué No Dijiste Como Muchos Disque Amigos ¿Por qué No Me Dijiste Que Estabas Haciendo Pues Que No Es Si Cuando Estás Bien Como Todas Y Voy A La Verdad Como Todas Buenas Saberes Arriman A la Miel A Panar Cuando Uno Está Con Necesidades Por Ciencias Cuestiones De Y Tres Chico Entonces Ya Ven Que Ya Estás Bien Y Vuelve Ah Mi Hermano Mi Amigo Son Hipocrcas Y Lo Digo Con Todo La Boca Y Mil Demencias Son Hipócricas ¿Si? Entonces ¿Qué Me Hizo Llegar Esto Una Lástima Tres Meses En La Cual A VEZ Ture ¿Tú Te Hace Dos Días Tres Días Dos Días Sin Comer Sin Sin Me quise matar tres veces, si lo digo. No es honesto, ni es un gusto, ni es una gracia, pero estuve a punto porque yo no podía con mi mente. Después de hacer el daño y un día te vas a acostar y al otro día amaneces que no te puedes mover y te empiezan a ver como apestado. ¿Dónde quedaron mis amigos? ¿Mis hermanos que daban la vida por mí? ¿Mis amigas? ¿Mis conocidas? Todo el mundo se alejó. Cuando ya me dieron, que ya estaba bien, me dieron, pero ahí también me sintió algo, le doy gracias a todas las personas que me cerraron la puerta, que no me dieron trabajo, que me dieron como apestado. ¿Saben por qué? Porque esas personas me hicieron que ser como ser humano, como hombre, como luchador y como terapeuta. Les agradezco que no me hagan abierto la puerta. Me hubieran hecho flojo. Entonces, eso me hizo estudiar esto, lo quiero físico. ¿En qué año? Pues casi, casi terminando en Estados Unidos. ¿Sí? Entonces, se hacen geles, cremas, aceites, ungüentos, lociones, jabones, muchas cosas. Se hacen reajustes óseos, desde la cervical hasta el dedito gordo, es de tratar ginses, tortícolis, desgarres, todo eso que lastima a las personas. ¿Ok? Y la verdad, me llama mucho la atención en la actualidad, bueno, desde que inicié aprendiendo esto, me llama mucho la atención, como les digo, es mi segundo, ¿ok? Mi segundo, como la lucha libre. Las terapias, para mí, ahorita son lo mejor. Y las despedidas, que me hacen derramar lágrimas, también. Por ejemplo, el año pasado, Ray Mendoza, Juniors, anunció también su retiro, pero diciendo que igual, o sea, también por lo mismo de la vida que ustedes llevan, pues él estaba muy lastimado, inclusive dijo una frase, dice, creo que la lucha libre me sale de bien, de lo lastimado que él nos da, esto es tu caso. Mira, yo, la lucha no me sale de bien a mí, o sea, yo respeto la opinión del mundo, claro, lo respeto mucho, y cada quien puede tener la opinión que quiera, de quien quiera, de lo que quiera, ¿no? Bueno, pero respecto a mí, yo no, la lucha no me debe nada. Yo le debo a la lucha. Que me lastimé, que sus lesiones, fracturas, cicatrices, esto, mucha gente lo ve y dice, ay, lo que para mí son medallas, al valor, al triunfo, al triunfo de qué? De cada lucha, donde él llegue tan grave. Porque no nomás es luchar contra el rival, es luchar contra el público, es luchar contra el promotor, es luchar contra los compañeros, los envidiosos, contra los de la revista, contra los de pantalla, de televisión, de radio, ya. Tienes una lucha inmensa, tienes que, una lucha, además, de contra todo lo que Dios mencioné contra ti mismo. ¿Por qué? Porque es demostrarte que tú puedes, que tú sales adelante, con tus conocimientos, con tu capacidad, con tu talento que tienes, que te costó aprender tanto tiempo. Esa es la seguridad que te da a entrenar y prepararte como un gladiador, como un deseador. ¿En la actualidad te piensan de la lucha, de la lucha actual? Sin comentar. ¿De verdad? Sí. Lo tengo. Más bien, ¿qué les puedo aprender? Le puedo aprender a un pájano. Atlantis, Atlantis, Atatánico, Alpirata Morgan, pero aprenderle los nuevos turinos, ¿qué les puedo aprender? A dar tablazos, sillazos, eso es lo que vas a hacer. A romper lámparas, a flagenarme, entre las fueras. Es bonito y cada tipo de lucha tiene su público. A mí, no me gusta, yo respeto todo. ¿Algo de lo que quiera concluir, Atlantis? Pues, ahora sí que no les doy un consejo, porque no soy nadie. Les comparto algo. Los grandes deportistas en cualquier rama del deporte se preparan. Hagan una meta, véanme, escríbanme. Quiero ser luchador. Péguense en los frentes de su cama donde duermen. Se levantan, quiero ser luchador. Se acuerdan, descansan, se levantan, ven, quiero ser luchador. Quiero ser doctor, quiero ser enfermera, quiero ser secretaria, quiero aprender inglés. Pónganse a su meta y váyanse como los rinocerentes sobre ella. Que haya pantanos, que haya selvas, que haya desiertos, que haya lluvia, que haya lagos. Lo cruzan hasta llegar a la meta. Un ejemplo, y es mujer, Ana Guevara. Ana Guevara, ¿hasta dónde llegó? Hasta donde ella quiso. Pero no hubo obstáculos que la desvieran de su mirada. Que es, le invitaban, Ana, una fiesta, Ana, vamos a salir, Ana, eso. Y la, ella, jamás. Ella dormía, comía, y entrenaba, y comía. Se las dengo de tarea, para todos y todas. Un saludo, ¿vivo a donar el dandy a la gente de R. de Rudo? Un saludo a la R. de Rudo, de todos los aficionados, radioescuchas. Y, también, hasta donde llega la señal, de parte de su amigo el dandy. Yo espero, estamos aquí en, ahorita, en Rebolledo, número 46, dando las terapias, las consultas, lo que necesiten, estamos aquí. Y terminando, en abril, nos regresamos a Puebla. En Puebla voy a estar nuevamente de lunes a viernes, dando las clases, y atendiendo a las personas. Y, sábados y domingos, aquí, en el Distrito Federal. Para un servidor, les muy grato, y comentarles esto, y decirles, que no les estoy diciendo adiós, sino, hasta luego. ¿Tus redes sociales? ¿Mi correo? O Facebook. ¿Cómo es Roberto? Roberto Gutiérrez Frías, en Facebook. ¿O el Dan? ¿El Dan? Sí. Me pueden mandar la invitación, y ya los anexo. ¿Correo? standiúnico standiúnico arroba hoplay.com es el correo el número de teléfono es 5523 799-2203 celular para consultas, emergencias todo lo que necesiten de terapia y también hay muchos testimonios ahí en la página para que la puedan comentar, la puedan visitar de todas las personas que no hemos curado somos instrumentos de Jesus Él es el que nos ayuda pueden verlas ahí, hay luchas comentarios, hay de todo ahí en la página para que lo puedan ver y si necesitan algo de los productos que tenemos a la venta para ustedes estoy a sus horas un saludo a todos y prepárense como deben de ser tanto para estudiar, como para entrenar como para luchar, como para trabajar para ser una gran persona un buen padre, un buen hijo, un buen esposo, una buena pareja prepárense y no espere nada a cambio entiéndanlo a las personas y si das algo, dalo de corazón que no morder nada que no morder nada el hijo, un buen hijo, un buen hijo y covert, la nigga, un buen hijo y no e le tôi que no quiero tratar de vivir Gracias.